Desde muy pequeño conoció la soledad, nunca imaginó lo que dolía la verdad. Cuando la que él creía le había dado la vida, poco antes de morir le dijo, no soy tu mamá. Ha pasado el tiempo y aquel niño ya creció, es un hombre bueno que al destino derrotó. Sin embargo la confianza no murió en su corazón y este canto inspira su esperanza. Yo, yo quiero a mi mamá, porque ella me dará la paz para mi alma. Yo, yo quiero a mi mamá, si saben dónde está, ayúdenme a encontrarla.